Mi cayuco está muriendo, yo ya no puedo ir ni al callo, y tiene un año de estar allí. Bueno, estoy en problema ahorita por mi cayuco y aguantando hambre a la vez, porque no tengo embarcación para hacerme en vuelta, y no solo de la pesca, tengo tanta utilidad de mi cayuco, eso es que esa gente me tiene en mal mente porque no puedo trabajar aguantando hambre. Y unas amenazas que si yo recuerdo de aquellos tiempos que me balearon, que si sigo, bueno, no sé, así me dijo Aguilar. Aguilar, el que está patrullando ahí, el jefe de la patrulla, sí, es el que me amenazó, que si no me recuerdo de qué es el balazo que recibí, así me dijo el hombre. Sí, aquí está, mira, aquí está la evidencia, cómo ha quedado mi mano, y resulta que desde esos tiempos no me han dado tan siquiera para mi susto y yo he quedado inválido de mis manos, mírenlo.